Antes de nada y antes de ver este vídeo, esto va a contener spoilers, así que compañero, piénsatelo y si de verdad quieres ver el vídeo, lo miras y lo comentamos, espero vuestros comentarios y si no, mirad la película y luego volvéis al vídeo, lo comentáis y decís si estáis de acuerdo conmigo o no, ¿vale? Bueno, estáis todos, ¿eh? No sé por qué digo eso y ya me he comido un montón. Vale, lo primero que os encontráis al ir a ver la película de Dragon Ball Super Super Heroes, aviso de que este vídeo va a contener spoilers, ¿vale? Para que luego no diga la gente que no tal, voy a dar mi opinión desde mi bajo, bajo mi punto de vista de lo que es la película y demás y puede contener algún spoiler este vídeo, ¿vale? Lo primero, al comprar las entradas me han regalado esto, es un póster chiquitito, ¿vale? De Dragon Ball Super Super Heroes plastificado, que está bastante bien, solo en cines 2 de septiembre, doblada y subtitulada, ¿vale? La verdad es que está bastante bien, es un gran detalle, pero no es muy grande, ¿vale? No es muy grande esta cartulina, que la verdad que, bueno, pues para tenerla en la mesa y demás, pues está bastante bien, ¿no? Entonces, primera impresión de la película, apartado inicial de la película, apartado gráfico, vamos a hablar del apartado gráfico porque tenía algo de polémica, el apartado gráfico tenía bastante polémica He de decir una cosa, ¿vale? Para todas aquellas personas que estaban, que estaban dudosas o que estaban hateando el tema a nivel gráfico de la película La película tiene unos gráficos espectaculares, no es porque sea de Dragon Ball, ni por ser pro de Dragon Ball, ni nada Oye tú, la película tiene, han querido innovar gráficamente en una película anime y creo que lo han conseguido Escenas, explosiones que se ven muy bien, personajes renderizados que se ven realmente espectaculares, escenas que realmente se han trabajado con cariño y con amor, ¿vale? Con lo cual, el primer bloque, que es el apartado gráfico, está muy, muy, muy bien Me hubiese gustado que la película estuviese como el dibujante que dibujó el final de Dragon Ball Z con Goku Super Saiyan 3, Buu y todo eso Habríamos vuelto al pasado Como novedad e innovación, los gráficos son espectaculares Aún en la pantalla del cine, que considero que la película adquiere más calidad cuando te la compras en Blu-ray En el cine, se ve espectacular Se ve espectacular Y todo cuidado al dedillo Ese es el apartado gráfico de la película En cuanto al argumento, ¿vale? En cuanto al argumento y el desarrollo de la película La sensación que me ha dado a mí ha sido que la película ha sido más corta que la de Broly Me ha parecido una película corta, intensa, pero corta Me he divertido, ha tenido momentos donde esta película de Dragon Ball, cuando tú la ves, no tiene ningún momento de aburrimiento Yo no he encontrado ningún momento en el que estoy diciendo Buuuh, qué coñazo, vaya película Y todo se desarrolla de una forma rápida Y sí que es verdad que todo se desarrolla como que muy rápido, ¿no? O sea, es decir, para tú entender la película y saber lo que estás viendo Tienes que ir con un poquito de noción de lo que es el manga O un poquito de noción anteriormente de Dragon Ball Z y de Dragon Ball Super, ¿vale? Porque todo se desarrolla súper rápido Te explican quién era el Dr. Gero, el androide 17 y 18 Hacen canon al androide 21, ¿vale? Que se llama Bomi Sale en una imagen En esta película, Goku, Vegeta y Broly no son personajes principales Pero los encontramos luchando en el planeta de Bills y huyendo de Freezer ¿Por qué? Ya lo sabéis, por el tema del Black Freezer Otra de las cosas muy importantes que he visto en la película y que me ha gustado es la escena post-créditos ¿Vale? Hay una escena post-créditos que no voy a... Sí, lo he visto, Tierra Hay una película, hay una película Es que estoy grabando esto mientras estamos en directo en Twitch Y es espectacular Hay un detalle que me ha gustado muchísimo Que es la escena post-créditos Que es espectacular No la voy a decir No es... Ya os adelanto que no es una escena que determina Si va a haber otra película o no Pero la escena post-créditos es súper graciosa Y es increíble Y no te la esperas, compañero No te la esperas Te da un giro a lo que es Dragon Ball A lo que estamos acostumbrados Entre Goku y Vegeta Te pega una leche que dices ¿What? Pinceladas Akira Toriyama La película tiene su punto de gracia Que está bastante bien Y la hace más entretenida Y, por si fuera poco A Pan, siendo una niña de 3 años Le han dado un nivel de poder y de inteligencia Bastante impresionante Bastante grande Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Más cositas Recuerdo Recuerdo en este vídeo Compañero, ciérralo si quieres Y cuando veas la película Vuelves y lo ves ¿Vale? Es importante Yo lo pondré en el título Alerta Spoilers Más cositas Cel ¿Vale? Vamos a ir al apartado y al bloque de Cel Y al apartado de nuevas transformaciones Me ha gustado mucho el desarrollo De que le desbloquee el poder Shenron Y demás No he entendido muy bien Cómo suben de nivel a Shenron A través de la urna No lo he entendido muy bien Pero La fase de Piccolo Me ha gustado bastante El desarrollo de los personajes Gamma 1 y Gamma 2 Y cómo ellos siendo androides Descubren la verdad Me ha parecido también bastante interesante Cel Max Vamos a Cel Max Parece un personaje sacado de De Super Dragon Ball Heroes En plan Xenocel Cuando con el Dragon Ball Online Cuando era super grande y espectacular Y demás Me ha gustado mucho ese toque Me ha gustado muchísimo ese toque El cachondeo con Krilin Me ha gustado mucho Y Goten y Trunks también Los vais a ver en la película Y no os vais a esperar lo que va a pasar Tiene toques de humor Que están muy bien Te hacen la película bastante amena Entonces Me ha gustado bastante ¿Lo has visto en castellano? No Lo he visto en catalán Porque La zona donde he ido Pues era la zona de Cataluña No me ha quedado más remedio Pero bueno En cuanto a doblajes y efectos Está muy bien Han acertado con las bandas sonoras Le dan Ha habido momentos en la película Que a mí La piel se me ha erizado Transformaciones En torno a Piccolo y Gohan Aparecen muy poco De hecho Gohan No creo que llegue ni a los Cinco minutos de desarrollo En transformación ¿No? Está muy bien No lo he entendido tampoco del todo Pero El tema de Cell y todo eso Me ha gustado bastante Hay referencias a Dragon Ball Z Hay referencias a Dragon Ball Z Y la película Pues me ha gustado gente Me ha gustado No sabría deciros Si más que Broly O menos que Broly Porque Broly era un personaje Muy esperado Y aquí se han centrado En Gohan y Piccolo Han vuelto a darle El prestigio que se merece A Son Gohan Pero la película Ha estado Muy muy bien Las bandas sonoras Súper acertadas El ejército de Red Ribbon Y el Dr. Gedo Súper bien Súper 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 bien O sea Es decir Han desarrollado muy bien El personaje De hecho al final Vais a ver lo que pasa Con el Dr. Gedo Y con Gamma 1 En este caso Gamma 1 Vale Me ha gustado mucho El desarrollo Pero muchísimo 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 Y ya os digo A nivel gráfico Espectacular Pan Es bastante fuerte Es bastante fuerte Y Piccolo También está Muy bien Que digamos Luego hay toques humorísticos Hay toques también En cuanto a Un poquito Bulmas Sus deseos Y esas cositas Y Esta película Yo creo que era necesaria ¿No? Era necesaria Y muy divertida La verdad que Muy 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 divertida Con tantas transformaciones Por muchas partes Parece que están Forjando a los Vengadores Y llevarnos a un evento trepizante Esta peli no se corta Con la censura Y eso me sorprende Es verdad La censura No se ha cortado mucho Ha habido partes Que Sobre todo a Piccolo Y demás Bastante buenas Os vais a llevar Una impresión De Cell Claro Es que El personaje de Cell Aquí con Max Con Cell Max Lo que pasa Que venimos de un personaje De Dragon Ball Z Que en este caso Es Cell Y Cell en Dragon Ball Z Es súper épico Lo más épico Que te puedas echar a la espalda ¿No? Tiene su desarrollo Con la larva Con la fase 1 La fase 2 Es un poco más épica Y la forma perfecta Tremendamente es espectacular Tú veías la serie Y dices Bueno A este no le puede derrotar nadie ¿Vale? Este Cell Es un poco más absurdo Es más grande Y más poderoso Pero un poco más absurdo De hecho No tiene ningún diálogo No sabe hablar Lo único que hace es ¡Ah! 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 ¿Vale? Me recuerda al Brolin O'Canon Cuando decía ¡Cacaroto! ¡Cacaroto! Todo el rato ¿No? Pero es un personaje Que está bastante bien En cuanto a poderes Sí que es verdad Esto lo estaba hablando Con el Smartissue Sí que es verdad que Parece que Llega un momento En la película En que parece que Entre los 5 o los 6 Que hay peleando Derrotan a Cell Hasta que luego Se tuerce la cosa Y de repente Hace ¡Wup! ¡Wup! ¿Vale? Me ha gustado el contexto De Cell Max Porque le han dado Como un toque De Super Dragon Ball Heroes A mí me ha parecido Un toque tipo Super Dragon Ball Heroes Tipo Hildergan Tipo Tipo El personaje de la película Esta que hicieron Parcial Raging Blast Me ha gustado Ese aire Ese aire me ha gustado Bastante ¿No? Entonces Ha estado bastante bien Ha estado bastante bien A nivel argumentativo A nivel gráfico Y a nivel de desarrollo Os va a parecer corta La película se ha acabado Y digo Ya está O sea es decir Bastante bien No esperéis a Goku De protagonista Y es una trama Un poco Diferente Con lo cual Recomiendo que vayáis A verlo al cine Bueno Está confirmadísimo Que los hijos De Goku Son de Piccolo Y los de Gohan También Porque Piccolo Entrena a Gohan Piccolo Entrena a Pan Y de hecho Hay una escena En la película En la que Piccolo Dice joder Parece que sea yo el padre Con lo cual Es espectacular O sea es decir Esos desarrollos Son espectaculares Y hasta aquí Os puedo contar Me he llevado Una grata sorpresa Mirad que he evitado Spoilers Alguno me he comido Pero a mi comerme Spoilers me da igual Pero yo creía Que esta película La estaban criticando Por el tema De los gráficos Por el tema De que Ya sabéis La gente critica mucho Pero lo mejor es Olvidar las críticas E ir a verla Me ha parecido Una película espectacular De Dragon Ball Una película espectacular Y que tenéis que ver Y juzgad vosotros mismos Y el nivel gráfico Es bueno Ojalá un videojuego De Dragon Ball Con esos gráficos De verdad Muy bien Muy bien Muy bien Y creo que ya es momento De empezar con el anime Hay una frase Al final Cuando Pan Aprende a volar Que Piccolo le dice Ya has terminado La primera fase Del entrenamiento Ahora vamos a la segunda Eso yo creo Que quiere decir algo Pero en cuanto a película Increíble A mi me ha divertido Más que la de Broly Una cosa es que te divierta más Y otra cosa es que sea más épica Si que es verdad Que ha trascendido todo muy rápido Y que de repente Gohan en modo bestia Y venga Pim pam Y tira un ataque Y ya se ha acabado Y el pelo casi le llega al cielo Y bueno Pero Pero ha estado bien Ha estado bien No hay momentos Ni fragmentos En los que digas Me aburro O sea Me estoy aburriendo Sin embargo En la película de Broly A lo mejor hay algunas fases Hay algunos argumentos Que dices Se me está haciendo un poco pesada Hasta que llega ya lo épico Hasta que llega ya lo que quieres ver Entonces bueno Solo esperar que los personajes Lleguen a los videojuegos De Dragon Ball Espero que lleguen Porque están bastante bien No sé si va a llegar a Xenover El Cell Max Porque sería la leche A lo mejor llega Y lo tenemos en un evento De cooperativo Pero me ha gustado la película bastante Y es de agradecer Así que ya sabéis Tenéis que ir al cine A verla Y venir aquí a este vídeo Y comentarme Que es lo que ha pasado Porque os va a encantar Os va a encantar Dileguen a los videos